Bienvenidos a todos, Shalom Habla Razzalón Sotioferri Reportando para la Sociedad de León de la Tribut de Judá La fecha es ¿Qué es hoy? A ver Domingo Domingo, Julio 24 2016, son las 12 Con 9 minutos AM, disculpen AM Vamos a continuar, si recuerdo Correctamente Esta va a ser la tercera parte En la cual hablamos de La primera fuerza de la Trinidad Es decir, el Dios O la fuerza de Abraham La fuerza de Isaac La fuerza de Jacob La primera fuerza de la Trinidad Así es que Nos habíamos Quedado Bueno, finalizamos hablando de De La destrucción de Sotoma Creo No estoy seguro Pero Creo que sí Y vamos a empezar con El nacimiento de Isaac Pero al parecer Yo no recuerdo haber hablado Acercas de los acontecimientos Ah, no, sí hablamos Acercas de Abraham Y cómo Sufre una decaída Un lapso De tiempo O un lapso En Gerar Guerrar Y cómo pues Agrega A mala reputación Y en este caso Con Abimelec ¿Por qué? Por error Porque otra vez Descendió Al lugar Al cual Pues No Debería El de Haber estado Dice Akira Capítulo 20 Libro de Génesis De ahí partió Abraham A la tierra Del mediodía Y acentó Entre Cateesh y Shur Y Habitó Como Forastero En Gerar Y dijo Abraham De Sara Su mujer Mi hermana es Yabimelec Rey de Gerar Envió y tomó a Sara Entonces otra vez Empezando con mentiras Pues No No está siendo amigos Pues Y estas cosas Pueden parecer que no tienen Consecuencias Pero Las consecuencias Las pagamos nosotros En el futuro Porque Estas cosas Quedan Quedan O sea Inculcadas en la memoria De De La simiente de aquellos Quienes A quienes se le perpetuó O a quienes se les puso En práctica La maldad Y Aunque No necesariamente Lo tenemos que ver así como maldad Pero el error Pues La equivocación de Abraham En no ser Firme En su fe Y pues Solamente trae problemas Para el futuro No No quedamos bien pues Y Las futuras generaciones Pagan el precio Porque queda Esa memoria De ese juicio De bajo nivel Debes de De guardarnos Apartados A Jehová Es decir Allegados a Jehová Nuestro Dios Y apartados del mundo Porque no somos como el mundo De hecho voy a continuar leyendo Dice Mas Abimelech No había llegado a ella Y dijo Señor Porque me adelanté Me adelanté bastante Capítulo 20 Libro de Génesis Versículo Versículo 13 Pero Dios Pero Dios vino a Abimelech En sueños De noche Y le dijo He aquí muerto eres A causa de la mujer Que has tomado La cual es Casada con marido Mas Abimelech No había llegado A ella Y dijo Señor Matarás también A la gente justa No me dijo Él Mi hermana es Y ella también dijo Es mi hermano Con sencillez De mi corazón Y con limpieza De mis manos He hecho esto Y dijole Dios En sueños Yo también Sé que Con integridad De tu corazón Has hecho esto Y yo también Te detuve De pecar contra mí Y así No te permití Que la tocases Ahora pues Vuelve La mujer A su marido Porque es profeta Y orará por ti Y vivirás Vivirás Y si tú no La volvieres Sabe Que de cierto Morirás Con todo lo que Fuere tuyo Entonces Abimelech Se levantó En la mañana Y llamó A todos sus siervos Y dijo Todas estas palabras En los oídos De ellos Y temieron Los hombres En gran manera Después Llamó a Abimelech A Braham Y le dijo ¿Qué nos has hecho? Y en qué Pequé yo Contra ti Que has Atraído Sobre mí Y sobre mi Reino Tan gran pecado Lo que no Debiste Hacer Has hecho conmigo Y dijo Más Abimelech A Braham ¿Qué viste para que Hicieses esto? Y Braham Respondió Porque dije Para mí Cierto No hay temor De Dios En este lugar Y me matarán Por causa de mi mujer Y a la verdad También es Mi hermana Hija de mi padre Más no hija de mi madre Y toméla por mujer Y fue que cuando Dios Me hizo salir Errante de la casa De mi padre Yo le dije Esta es La merced Que tú me harás Que en todos Los lugares Donde llegaremos Digas de mí Mi hermano es Entonces Abimelech Tomó ovejas Y vacas Y ciervos Y ciervas Y diólo A Braham Y devolvió A Sara Su mujer Y dijo Abimelech He aquí Mi tierra Está delante de ti Habita Donde bien Te pareciere Y a Sara Dijo He aquí He dado Mil monedas De plata A tu hermano Mira Mira Que él te es Por velo De ojo A todos Los que Están contigo Y para con todos Así Fue Reprendida Entonces Abraham Moró a Dios Y Dios Sanó A Abimelech Y a su mujer Y a sus siervas Y parieron Porque había Del todo Cerrado Jehová Toda matriz De la casa De Abimelech A causa de Sara Mujer De Abraham O sea Que vamos a pensar Que Aunque pues Hacen lo que tienen que hacer Para ser sanados Pero no quedan bien Pues no quedamos bien Hay que no estar Suponiendo cosas Es lo que yo puedo Recibirte de esto No Ellos Ellos son malos Ellos van a pecar Contra mí Y te quieres defender A tu manera Es decir Que no confiamos En Jehová Nuestro Dios Que Él es sobre nosotros Y Él nos guarda Y preserva Y es nuestro Nuestra fortaleza Nuestra roca Nuestra defensa Él no nos abandona Entonces cuando Nos resignamos Al Al hombre animal Al hombre carnal A la mente carnal Pues Solamente Nos contaminamos Con 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 Yugo Que si no cargamos nosotros En lo inmediato Por seguro Las generaciones Las cuales son de Descender de nosotros Entonces ellos van a tener Que pagar el precio De esta maldad Entonces ahora podemos Continuar con El nacimiento de Yesejá La promesa cumplida Capítulo 21 Versículos Versículos 1 al 8 Y visitó Jehová A Sara Como había dicho Y hizo Jehová Con Sara Como había hablado Y concibió Y parió Sara A Abraham Un hijo En su vejez En el tiempo Que Dios Le había dicho Y llamó a Abraham El nombre de su hijo Que le nació Que le parió Sara Yesejá Y circuncidó Abraham a su hijo Yesejá De ocho días Como Dios Le había mandado Y era Abraham De cien años Cuando le nació Yesejá Su hijo Entonces dijo Sara Dios me ha hecho Reír Y cualquiera Que lo hiere Se reirá Conmigo Y añadió Quien dijere Abraham Que Sara Había de dar De De mamar A hijos Pues que le he parido Un hijo A su vejez Y creció Y creció El niño Y fue Destetado Y hizo Abraham Gran banquete El día Que fue Destetado Yesejá Lo que Lo que tenemos Que recordar Porque es el tema Principal O la razón Por que traemos Al frente El estudio Esta tercera parte El punto Es entender Que Se le hizo Una promesa A Abraham Se le hizo Una promesa A Sara Y vemos Que se le cumple Esta es la experiencia Que cada uno Debe vivir Si te dice ser Cristiano Si te dice ser Rastafari Si te dice ser Judío Tienes que ser Como los patriarcas Tienes que estar En la tercera fuerza De la trinidad En la primera Disculpe Tercera fuerza En la primera fuerza De la trinidad Tiene que ser Una experiencia personal No importa Quien sea tu padre De donde vengas Seas negro Seas blanco Seas alto Seas Enano Seas chaparro Seas gordo Seas flaco Seas feo Seas guapo No importa No tiene nada que ver Nada En la carne La carne no beneficia Nada Es cuestión Individual No porque Abraham Tuvo Y ese hack Garantiza Automáticamente Que ese hack Va a recibir Todo a las fáciles Aunque ese hack De hecho es un caso Muy en particular Porque es quien menos Tuvo que sufrir Pues El descarriliarse De hecho Y ese hack En ese hack Será llamado La simiente De promesa Entonces es un poco Diferente Pero sin embargo Y ese hack Tuvo que vivir La experiencia Y conocer el mismo A Jehová nuestro Dios Aunque a él Se le facilitó ¿Verdad? Pero Pero de todos modos No fue como si Ah, nació Y ese hack Y ya ha garantizado O sea Un profeta Un llamado Elegido Escogido Y viviendo Una vida De lujo Porque No hay Que esforzarse No hay que trabajar No hay que luchar No hay que sufrir No hay que aprender No hay que crecer Porque todo Se le ha entregado Nomás Porque su padre Es Abraham Así no funciona No funciona No importa Que quieran Suponer Y es difícil Porque yo hablo Con madres Y les digo Mira Lo mejor Que podrías hacer Es tumbarte El rollo O sea Dejarte De tonterías De vanidad De orgullo Y entiende Que tú no tienes Nada de poder Sobre esta situación Esta circunstancia Lo mejor Que podrías hacer Es resignarte Y decir Pues sabes Que están tus manos Mi voluntad No es lo que se va A hacer Más la tuya Así es de que O sea Este es buen consejo Pero no lo toman Las madres Porque siguen En su vanidad No es que Este es mi hijo Este va a ser Rastafari Este va a ser El elegido Si acaso Estás arruinando Quizás Interferiendo Con el plan Quizás Si sea Así Pero tu actitud Quizás Afecte El resultado Dios No recompensa A A Los orgullosos Tú no Tú no le vas a decir Que él va a hacer Podría yo estar equivocado Pero es lo que yo He aprendido A través de la experiencia Déjate De pretender Que tú Estás en control De todas cosas Yo Yo veo Que eso es lo más Lo más Bueno Que uno puede hacer Porque de esa forma Dice Jehová Pues que necesidad De yo Detenerle De que De que sea así Como Como quisiera Ella que fuera Se resignó Se ha entregado A mí O sea Dejó ir el orgullo Y ha Confesado Ha dado testigo Que pues Soy yo Quien decido Yo no le deseo Mal a mis A mis hijos O sea Que Que me gano Con 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 Detener De que se lleve a cabo Este pensamiento Pero si no se lleva a cabo No se llevó a cabo Porque no es la voluntad De Jehová Tú no controlas Yo no controlo Él Quien ha creado Todas cosas Él decide Y decide Por bien O por mal Entonces Algo difícil Que es recibir Para las mujeres Pero Pero pues Es la verdad Incluso El resignarte Lo puedes hacer Hipócritamente Sinceramente O sea Puedes decir Bueno pues En realidad Al menos Lo voy a hacer Y esto lo he dicho A mujeres A madres Siquiera Nomás Por el beneficio De saber Que tienes Una mejor oportunidad Al menos De perdida Por esa forma O por esa razón Y Sabes que Ojo Te lo dejo En tus manos Yo no tengo control Aunque lo estés diciendo A propósito Nomás Para Para llevar a cabo Tu agenda Siquiera De esa manera O por esa razón Hazlo Más El orgullo Está tan grande Que nomás La mirada Se enfoca Derechamente La La mente Ya no está recibiendo Borran Lo que acaban De escuchar Se hacen Se hacen Las que no escucharon Pretenden Que eso no fue Y siguen No si Es que Es que mi hijo Este Yo sé Yo sé Que él es el escogido Porque Porque yo lo quiero mucho Lo que sea Estás arruinándole la vida Es Así de sencillo Le estás arruinando la vida ¿Qué necesidad tiene el niño de Dios? Si él es Dios Al contrario Odio les va a tener a Dios ¿Por qué? Porque él es Dios Lo tratas Lo tratas como Dios Lo exaltas Es tu ídolo Ese niño es tu ídolo Lo adoras O sea Nada que él hace Está mal No hay pecado en él No hay corrección Que aplicarle Todos debemos servirle No se atrevan siquiera A mirarle De una forma Que te incomode a ti ¿Por qué? Porque O sea Dios es tu ídolo Estás echando a perder una vida Así no se aprende Así no se aprende Y esos hijos No son los que quiere Jehová Porque ¿Qué necesidad tienen de Jehová? ¿Qué necesidad tienen estos niños ídolos? De 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 un Dios Todopoderoso Si ellos son todopoderosos Su palabra es autoridad Lo que ellos Lo que ellos dicen va Lo que ellos piden Reciben Y Lo que ellos hablan es mandamiento Es ley Y nadie puede defraudar su autoridad ¿Qué necesidad va a tener un pequeño De Que creció de esa forma De estar alabando a alguien Que le va a quitar la atención No, yo soy Dios ¿Qué necesidad tengo de un creador? Yo creo cosas Madre Cómprame esto Y ahí va A comprárselo Y el problema con esto Es que muchas veces No nos damos cuenta De que estos pequeños En particular Hay casos especiales Que quizás no aplique la regla Pero Estos pequeños Saben una cosa Saben su posición de comodidad Pensamos nosotros Que Que No son capaces De pensar a tan alto nivel Pero están muy conscientes Y saben que decir Para Para jugar la parte Saben como Estimular Tu 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 imaginación Créanlo Créanlo Y no lo digo Que lo hacen De maldad Pero yo sé Que lo hacen Porque a mí No me importa No estoy aquí Para respetar A niños Ni a adultos Ni a nada Entonces les hablo A las claras Déjate de tonterías Por más pequeño Que sea el niño Le digo Déjate de tonterías No estés burlando De Yahweh No estés diciendo ese nombre Nomás para Para obtener Lo que tú quieras Porque no mejor Pides que se haga Su voluntad No, tú nomás Quieres quedar bien Porque sabes Que si dices eso El pueblo entero Voltea Ah mira Ese es un niño Escogido Él sí cree en Yahweh Mira que tan pequeño Cierto Es un profeta Elegido Desde el nacimiento El niño voltea Y me dice Pues es que mi mamá Ya sabes pues O sea Ya sabes mi mamá O sea A las claras pues O sea No Si el niño No estuviera Consciente de lo que hace No No entendiera Lo que le hablo Pero al momento Que le digo Mira Es mejor No estar No estar No te estés Aprovechando Le digo No estés jugando Mejor O sea Si Si no Si no crees Y si Y si no quieres creer Y si No ¿Para qué juegas? Pues O sea De esa manera Mejor no digas nada Le digo Pues es que mi mamá Ya sabes pues O sea O sea Yo sé Yo sé que si Digo Ya La mamá Brinca Empieza a correr Por todos lados Mira ya ves Se los dije Este es el escogido Y el niño pues Divertido O sea Gozándose de la vida Pues porque sabe Que tiene En control a todos Pues Tiene manipulado La situación Es eso Es algo de que De que De que Pues estar alerta Algo de que Estar sobre Al pendiente Y les voy a decir algo Yo testifico Que niños De este tipo No 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 siempre Salen mal Muchos de ellos Si son buenos niños Si Si lo son Sinceramente Muchas veces Si Si Tener eso Les ayuda Entonces De hecho La otra noche Pensé Ay Jehová Si que sabe Manipular las situaciones Y por eso Les da las posiciones A los niños De tal manera Como se las entrega Pues porque Este Esta es una alma débil Este Este requiere De esa posición Porque este En una posición Un poco más difícil Este 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 no iba a ser De aquellos quienes Iban a poder soportar Una Una vida más dura Este se le ha Se le ha puesto Una Experiencia más Más ligera Más fácil Porque este Es débil De alma Entonces me puse a contemplar Eso Muy interesante Pero igual digo No No es decir que van a Resultar ser O sea De lo peor No Muchas veces Pues viven vidas Muy útiles Y felices Porque pues Ningún problema Ningún pendiente Jamás Con mucha confianza Mucha fuerza O sea Están bien Construidos O sea Preparados O sea Y obedecen A un cierto extenso Siquiera para obtener Lo que desean Lo que desean Pero eso No son Aquellos Sadiq Aquellos justos Estos no son Aquellos quienes Establecen Conexión eterna Con el creador No digo que son Olvidados Ni nada de eso Pero Pero Parece que no tiene sentido Lo que hablo Pero O sea Yo lo digo El niño No sabe El niño Va a recibir Como va a recibir Yo lo digo Por parte De la madre Pues o sea Si realmente Quisieras que el niño Fuera Sadiq Fuera un justo Fuera Una persona de oración Una persona entregada A nuestro Dios Hicieras las cosas Diferentes Estás preparando Un buen niño Sin duda Un buen niño Que no necesita A Dios Porque todo tiene Afortunado El ha quebrantado De corazón Afortunado Los pobres El corazón Quebrado Es quien necesita A Dios Y a él Va a ir Porque este corazón Me pide A llantos A las sinceras A las claras Verdadero Este Este ocupa De mí Yo estoy aquí Para recuperar Aquellos que ocupan Ayuda Aquellos quienes Están débiles Quienes son enfermos Quienes están lastimados Aquellos quien dan Oración a mí Con un corazón Aquebrantado Es decir Sin orgullo Y dispuesto O sea No dispuestos Aceptantes Del dejarse ir A sí mismos Cualquiera que haya sido La humillación Que los haya llevado A ese extremo Pero viven Con esperanza Pues Viven con El El Aquebrantamiento Del corazón Te exige Que vivas Por esperanza Porque no tienes Nada Entonces Vives por fe Y sin la fe No puedes Satisfacer A Jehová Nuestro Dios Se escucha un poco Medio raro Pero es la verdad O sea Si no ocupas De nada No ocupas Esperanza Si no tienes Nada Vas a vivir Basado a la esperanza Con fe Sabiendo que Pues algo 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 va a venir Quizás No entiendas Y sea muy miserable La experiencia Pero Pero vives Sabiendo que Pues algo Algo tiene Algo tiene que caer Algo tiene que suceder De otra forma Pues te hubieras Vencido Te hubieras sido vencido Pero Pero vives Por fe Si no tienes Dinero Para llevar a cabo Los gastos Que se requieren Y Vives Cada pago Por pago Y apenas La estás haciendo Vives por fe Porque no tienes Asegurado El mañana Pues Y claro Que es un nivel Un poco más bajo Pero no deja de ser Una vida por fe Al contrario Uno que no Ocupa Preocuparse Por los pagos Que fe Necesita Los pagos Están asegurados Entonces Pero No es Para juzgar Nomás Es algo Que Que hago Mencionar Pues Lo mejor Es nomás Aceptar La voluntad De Juan Nuestro Dios Pues no 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 exaltarnos Así como Como que nosotros Somos gran cosa Y vamos a A nosotros Decirle a él Que va a ser De su creación Y si llega a ser Pues Peor Para las personas Quienes tanto Se basan O se sostienen Con su orgullo Porque Más se crecen Sin saber que No tienes Nada que ver Con esto Tú Aunque También tengo que decir Que retiro Un poco El dicho Porque La oración De las madres Significa mucho Pero Que tipo De oración La verdad Estaba pensando O sea No Pero En el caso Como mi mamá Mi mamá No duerme ¿Por qué? Porque tiene un hijo Del cual No se puede esperar Nada bueno Y Si alguien Ha tomado Más tiempo De su vida Soy yo Porque en su mente Siempre está La preocupación De que va a ser De este Ahora Que le pasó Ahora que hizo ¿Dónde está? O sea No se ha visto No sabemos De él O sea Que ir a donde está Ahorita Mira donde ha caído Entonces Iba a decir Que pues la oración Ayuda mucho Pero pues también ¿Qué oración Estás dando? Una oración Donde pides Que se haga tu voluntad O una oración Donde nomás Estás pidiendo Por el bien De otro Que es muy diferente Debes de estar Si quiero que mi hijo Sea un Sarikín Y quiero que sea Un justo Y quiero que sea Uno de esos Rabinos Bien famosos Bien reconocidos Eso Eso A mi no me late Como No se me hace Algo Digno De estar pidiendo Aunque cada quien Puede pedir Lo que Lo que quieran ¿Verdad? Pero ¿Por qué no pedimos Que sea la voluntad De Jehová? Él sabe lo que hay En nuestros corazones Quizás de esa forma Diga Ah pues Pensaba hacer esto Con el niño Pero Pero Es bueno lo que hace ella Es bueno lo que hace él Entregarse a mi De esa forma Quizás Le entregue Lo que Lo que Lo que quiere Porque no quiere Su voluntad Que se haga A la fuerza Porque ella O él dice Está dispuesta A aceptar O está Él Dispuesto A aceptar Lo que yo Decida Y eso Es agradable Ante los ojos De los cielos Como debe ser Entre nosotros mismos Bueno continuando Ahora nos Adelantamos A lo que dice aquí La mujer Sierva Y su hijo Echados afuera Esto habla de Jagar Y de Ismael Libro de Génesis Capítulo 21 Versículo 9 Al 21 No vamos a repasar Esa parte Jagar Y Ismael Es importante Pero Ven aquí Bueno Quizás Si hagamos un comentario Ismael No tiene la culpa Él solamente Nació Él no Por eso Jehová Le prometió También O sea Voy a cuidar Del niño Va a ser Gran Persona Aunque En lo natural Pero va a ser Líder Va a tener Va a tener Doce Príncipes Algo por ese sentido Pero porque el niño No tiene la culpa Pues ¿Quién tiene la culpa? Jagar La madre La sierva Ella tampoco Tiene la culpa Los problemas En la carne Son resultado Del mal comportamiento Y el error De la gente espiritual Quienes no deben Cometer tales errores Abraham Sarayí Elegidos Enviados A una tierra De promesa ¿Qué hacen? ¿Tienen hambre? ¿Hay sequía? No No es eso Quieren más Y ahí van Egipto De las elevaciones Altas Descienden Hacia El valle Abajo ¿Y qué sucede? Salen de Egipto Con riquezas Las cuales No pueden No pueden Satisfacer La necesidad Del crecer En el espíritu No puede O sea Los recursos Materiales O físicos No pueden Alimentar al alma Que desea ser Que desea ser Pues Desea La seguridad Del espíritu Si Si lo podríamos decir De esa forma Ni siquiera estoy seguro Si Si es correcto Decirlo así Pero O sea El alma No es el espíritu El espíritu Da Razón Al alma El alma Desea Una razón Una causa Que es justa Entonces ¿Qué sucede? Ahí vienen con riquezas Las cuales No ayudan Ase Empeoran La situación Ahora Hemos debilitado En fe Regresamos A la tierra Promesa Con menos fe De la cual Salimos Y ahora pues Sarai No pues Jehová No es tan grande Dios Abraham ¿Por qué no Hacemos esto? ¿Por qué no Utilizamos ¿Por qué no Entras a Jagar? Tal vez De esa manera Tal vez Eso es lo que Quiso decir Jehová Cuando Cuando nos Prometió Si miente Eso ha de haber sido Si Eso ha de haber sido A través de nuestro Nuestro orgullo A través de nuestra Propia fuerza Y voluntad Es como Jehová va a trabajar Porque Pues No No confiamos en él Pues o sea No es tan Fuerte Así como Él Como creíamos Antes cuando teníamos fe Que él era No es así Entonces ¿Por qué no Entras a Jagar? ¿Y quién es Jagar? Jagar Aprendemos A través de otros Recursos Que Jagar Fue uno de los Premios Que recibió Cuando Faraó Hizo lo que Lo necesario Para Reinstituir O sea Para Arreglar las cosas Pues Faraó En parte Igual era Víctima Podríamos decir Faraó Vio a una mujer Que le gustaba El tipo Dijo Es mi hermana No sabía La completa verdad Aunque pues También hay culpa Porque Paquea codicias Más que no No es esposa De nadie La tomó Y hay plaga En toda su casa Entonces Pues Faraó Molesto Dele Dele enriquezas Hagan lo que tengan que hacer Satisfácenlo Porque es Es profeta De Jehová O sea Es bendito Obviamente Aunque no vemos La justicia En esto que se lleva a cabo Pero pues Parte de esos Premios Y Soberbias Podríamos decir Que recibió Abraham y Sarai Por Por El mal Que No sé No sé No sé Con El mundo espiritual Hasta el momento Que El hombre espiritual Pierde fe O quiere más Y desciende A arruinarle la vida A la carne Entonces Pues Faraó Con tal de De Vivir su vida carnal Pues Hace lo que tenga que hacer Y parte de las cosas Que Que Dio Como soberbia Abraham A Abraham Fue Hagar Entonces La causa De nuestras acciones Ahí va Si no hubieran Descendido No Para empezar No hubieran dudado No Hubieran incrementado En fe Hubieran Hubieran sido Hechos Satisfechos Con 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 lo que tenían Sabiendo Que era necesario Superar Esa prueba Del hambre Y entonces Hubieran sido Más fuerte Y hubiera venido La promesa Más rápido Y hubieran evitado Todos los musulmanes Que hay en el mundo Que ahora Están Pues Aterrorizando A A Los otros Que también son Como musulmanes Seas cristiano Seas judío Seas Rasta El Ishmael No es limitado Al ser musulmán Es un estado De conciencia Que no puedes ver No puedes ver No tienes Dios No puede ser un hombre Para ti No lo puedes aceptar En verdad Porque Porque Tu simila O sea Donde tú te quieres quedar Atorado Atascado Porque Nadie tiene que ser Musulmán Si no desean Puede ser Tu hijo De la promesa Yiseha Pero como No estamos preparados Para ser De la promesa Porque no somos De la promesa Entonces nos quedamos Atorados En una pequeña porción De las escrituras Que Debía de haber sido Nomás una enseñanza Bueno un error Se corrige Ya pasa tiempo Y pues Adelante Pero mucha gente Se queda atorado En una página De la Biblia Y no vive En la completa Biblia La Biblia Se tiene que vivir Por experiencia Del principio Al final Yo soy todo En algún punto En tiempo Fui Ismael En algún tiempo Fui Esaú Y todavía soy Esaú Y Ismael Me tengo que cuidar De no quedarme atorado En esas conciencias De bajo nivel Lo que sucede Con Ismael Es que él no recibió Las enseñanzas Del Padre Porque fueron Echados De hecho Ese es el capítulo En donde Los echa Pues a la calle Entonces No tienen La completa enseñanza Ellos se quedan En Alá Alá Es decir El Ojín Creó Los cielos Y la tierra En el principio Pero ahí Se quedaron atorados Porque ya no aprendieron más Ellos no pueden No pueden ver Porque no se les enseñó Abraham Fue limitado Y Jehová Nuestro Dios Le dijo Nomás tienes Hayese Tu única simiente Es decir No tienes otros hijos Ni te atrevas A pensar Que tienes otro simiente Los demás Olvídate No existen No son tuyos Son de tus errores Quizás Pero Entonces Se quedan en Alá 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 El Ojín Es decir Jail Están diciendo La fuerza Jail Mejor que dijeran Jail Jail El Alá Al Al El Jail Lo mismo Entonces Ahí están Pero ellos no tienen A Yahweh A Jehová No tienen a Él Quien es el que Él es Él quien Se revela a sí mismo Revelándose Al quien se demuestra ser Él quien Él es Y Él es quien Se demuestre ser A su imagen Y en su semejanza Ellos no pueden Entrar a esa A ese nivel No pueden avanzar Porque Por más O sea Hay mucho detalle Que podríamos Repasar Por ejemplo Cuando están en el pozo Y Y dice Este es el Dios que me ve Pero yo no lo veo a Él Esa es la declaración De su madre Sí, es cierto No lo puedes ver Porque no se te ha enseñado No tienes esa Recepción Esa conexión No está en tu En tu En tu sistema Pero sí puede estar Puedes activarla Pero a la vez No puedes Porque pues es Es Jehová Es quien controla Todas cosas Entonces Muy interesante Pero No más voy a decir Este último comentario En relación a Y como dije Olvidé de mencionar Que aplica también Para los cristianos Porque si yo digo He aquí Jalice Primero En la manifestación De Dios O de Cristo Quien fue el Padre Y es en el Padre Y pues siempre será Ya no lo ha demostrado No pueden creer Porque no ven Tienen que ver Para creer Pero no pueden ver Porque ellos no son De la promesa La promesa Es aquellos quienes Creen y no ven Y entonces Cuando reciben Lo aceptan Porque Porque saben Que no pueden ser Limitados Por las cosas Que no ven Y si no ven Que Jalice Elas y primero Es Dios Una persona De promesa Dice Pues él es Dios Aunque no lo pueda ver Solamente con esta actitud Entonces puedes Continuar estudiando Y demostrarte Que si deseas Verlo Entonces Se te va a revelar Cuando empieces A escuchar Y no te quedes También atorado Como un ismalita O un musulmán Rasta Que Que no quieres ver O que no puedes ver Porque no te interesa En realidad Estás con Nomás la fuerza Nomás quieres la fuerza La fuerza que te da Ventaja Y de la cual puedes aprovechar Pero no quieres Una relación No quieres En verdad Recibir Que él es verdadero No Dios no puede O sea Que Que estás Por ejemplo En mi caso personal En mi familia No No Tú estás tomando Lo estás tomando Muy en serio Y yo me quedo pensando Cuando apenas Fui llamado O sea Entonces ¿Qué debía De yo Pensar Que Nomás Debo de pretender Que la Biblia Es verdad Pero en realidad No debo de creer Que es verdad O sea Eso Y sabes Que me dijeron Me dijeron Pues sí Sí Y se quedaron Muy callados Porque se dieron cuenta Como O sea La Biblia Es para nomás Pretender Que sí es verdad Pero no es verdad O sea Todos sabemos Que no es verdad Obviamente ¿Cómo vas a creer Que en realidad Esas cosas van a suceder? Eso es lo que Lo que recibí Como testigo Y nomás A ese punto Nomás Me quedé callado Y me fui ¿Qué necesidad Tengo de estar batallando Con O sea Con tan pobre Estado De De conciencia Espiritualismo No sé cómo expresarlo Pero A mi sorpresa Pues La misma gente Que A quien yo Atacaba Constantemente Blasfemando El nombre Jesucristo Y ellos Quienes Lo defendían Ahora Vean cómo Se han volteado Las cartas Pues vean cómo Se ha volteado La situación Entonces No es limitado A musulmanes Y Para finalizar Ese comentario Del cual Quería mencionar Es Es que Es tan sencillo La mentira O El error En razonamiento De De La fe musulmana La La regla Número uno Que sostiene Su fe Y es una copia De Tehuajero Pero lo dicen Pronunciando Los vocales De otra forma Nomás Es El musulmán Es prestar Del Judeo-cristianismo De Etiopía Y Mezclarlo Y revolverlo A su gusto Y Seguir mentiras Pues No es nada original En otras palabras Ahora La base Número uno No recuerdo Exactamente Cómo se le dice Pero Como he mencionado Se vocaliza Un poco Diferente A la palabra Tehuajero Pero es casi Lo mismo Y representa Casi lo mismo Pero no Ellos dicen Bueno No representa Lo mismo Pero ellos Dicen O sea La enseñanza La enseñanza Fundamental El principio Del ser musulmán Es aceptar Que Allah Es Super grandioso Es lo máximo No hay potencia Tan elevada Como Tan grande Tan Tan gigante Tan gigante Como Allah Él puede ser Todo Él es Más de lo que jamás Nos podamos imaginar Alá Su fuerza Es inconcebible Pero no puede ser Hombre Porque él es Tan grande Él es Tan fuerte Tan magnífico O sea Es 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 todo Lo cual lo hace Incapaz De ser hombre El momento Que yo escuchara eso Yo dijera Por favor Acaban de escuchar Lo que Lo que me han dicho Como yo voy a creer En eso Me están diciendo Que no tiene Limitaciones Que él es El super poderoso Él puede hacer Todo Porque él es Tan poderoso Que no puede ser Hombre Pues le falló No es tan poderoso Tiene limitaciones Acabas de decir No puede ser Hombre Mi Dios Puede ser Hombre Y se ha demostrado Ser hombre Y puede hacer Todo lo demás También Porque yo voy a Seguir Esa Esa tontería Y Y no estoy Exagerando Esto es La O sea Una de las reglas Fundamentales Lo principal Tan claro Y tan sencillo Pero es que Cuando Jehová Te ciega Pues te ciego No puedes ver Propósitos sirven A mi no me molestan Más Y no me molesta Lo que parece Ser Peligroso En el mundo Porque yo confío En mi Dios Dejé De estarme Preocupando Con tonterías Nunca me preocupé De hecho Por cosas así Pero Suficiente problema Era No más Encontrar algo Que A lo cual Perteneciera Pues Ya siquiera Para Para estar tranquilo Siquiera un segundo Y Acabar con La agonía Con la angustia Con el dolor El sufrimiento Pues Entonces Pero mi experiencia Fue diferente Pero para aquellos Quienes se preocupan Pues que fe hay Ellos sirven En propósito Mejor Allégate a la verdad Y Encontrarás La forma De superar esto Porque Jehová nuestro Dios Te la entregará Ahora Dios es Demasiado poderoso Para ser hombre Entonces No es tan poderoso Si no puede ser hombre Así es sencillo Tu Dios No tiene fuerza O sea No puede ser hombre Entonces No creo que Pueda ser Tantas otras cosas Porque el ser hombre No es ni tan difícil Nomás tienes que nacer Y ser hombre No digo que yo lo puedo hacer O sea Fui dotado con vida Pero Pero o sea Uno no No es tan Para un creador Tan poderoso Tan fuerte Tan omnipotente O sea Todo No puede ser eso Pues que tipo de creador Es este No creo al hombre Entonces no puede ser hombre Él no puede crear al hombre Tampoco Y entonces Basado a esta A este error En razonamiento A esta falla En lógica Pues Empiezas a quebrar La mentira Pues porque Si no puede ser hombre No puede No pudo haber creado el hombre Y si no pudo haber creado el hombre Que o sea El hombre es la cosa más O sea La creación más avanzada Por lejos Que nada Que el planeta Que los animales Que Que no se imaginan Que tan avanzada Tecnología es el hombre Y nunca nos vamos a poder imaginar Y mujer Claro Y no puede ser hombre Que va a estar creando Él Otras cosas O sea Bueno pues De hecho Si el hombre Es la más avanzada Forma de tecnología Entonces pues Por eso No lo puede ser Porque pues No es todo poderoso Me estás diciendo Tú me dijiste De hecho Búsquenlo En el internet La fe musulmán Y busquen La regla principal O sea De que Alá es tan poderoso Es demasiado fuerte Como para ser hombre Entonces no está tan fuerte Y pues con eso Dejamos Esa plática Pero La cual Bueno vamos a continuar Dice Versículo 10 Por tanto dijo Abraham Echa a esta sierva Y a su hijo Que el hijo De esta sierva No ha de heredar Heredar con mi hijo Con Yesehak Con mi hijo Dice Jehová Interesante Este dicho Pareció grave En gran manera Abraham A causa de su hijo Entonces Dios Entonces dijo Dios A Abraham No te parezca grave A causa Del muchacho Y de tu sierva En todo lo que te digiere Sara Oye su voz Porque en Yesehak Te será llamada Descendencia Y también al hijo De la sierva Pondré en gente Porque es su simiente Entonces Abraham Se levantó muy de mañana Y tomó pan Y un Y Y ¿Cómo dice? Y tomó pan Y Un orde Un orde Otre Y un odre De agua Y diólo a Agar Poniéndolo sobre su hombre Y entrególe El muchacho Y despidióla Y ella partió Y andaba Errante Por el desierto De Berziba Ahora No voy a continuar Con eso Pero olvidé Mencionar algo Jehová O sea Al exento Donde ya puede Ya su nombre Pues ya lo pueden dejar ir Ya puede Defender por sí mismo Y Creo que hay una escritura Si no estoy equivocado Donde Donde Jehová Nuestro Dios Dice algo Así como sarcásticamente Lo dice Como Como O sea Graciosamente Después de que De que Pues se Echan fuera A la sierva Y a su hijo A Agar Y a Ismael Ahora sí Ya puedo continuar Algo por ese sentido Ahora sí Ya puedo Ya puedo continuar Con mi obra Ya puedo regresar Cuando yo Les haya prometido En la fecha Que les haya prometido Y cumplir mi promesa Ya me dan La oportunidad O van a O se les va a ocurrir Otra tontería O ahora Que van a Que van a hacer O sea Se tuvieron que esperar Como 13 años Pues más Y luego Agregando a esto Pues A Jessehack Entonces pues Debes de recibir 14 o 13 años Antes del tiempo Se tuvieron que esperar Delatar más tiempo Por haber Descendido a Egipto Continuando El libro de Génesis Capítulo 21 Versículo 22 Al 34 Abraham En Bershiva El versículo 33 Se da Revelación De Jehová Nuestro Dios Como el Olam El Dios Eterno Quien está En el tiempo Y es Manipulador Del tiempo Y vean Como Nomás vamos A finalizar Con esto Y quizás Leamos Esos versículos Que mencionamos El Olam Nomás Imagínense Un video En Youtube De su majestad Imperia Gélice Elacio I No es eso El Olam No es El En tiempo Y fuera de tiempo Y controlando Todo tiempo Y estando Presente A todo tiempo En una forma Si lo es Porque Si yo quiero Ahorita Después de Grabar esta Presentación Veo a su majestad Imperial En la pantalla Porque el Está presente A todos tiempos Y ahora Algunos van a decir No pues Que chiste O sea Que fácil Eso no Eso no es Eso no es Lo que Lo que A lo que Se refería La Biblia Y Dios Dios es más Grande que eso Tú quién eres Y yo quién soy Para decirle a Dios Cómo va a ser Lo suyo O sea Si él Ha manifestado Tecnología Que A través de la cual Él cumpla Muy sencillamente Así muy a las fáciles Sin tener que hacer Gran drama De la situación Si él De esa forma Decide Manifestarse Como el Olam Dios eterno ¿Por qué ¿Por qué te metes? ¿Qué te importa? Si es su voluntad ¿Por qué quieres Ser sorprendido Con trucos de magia? ¿O por qué quieres Ver espectáculo? ¿Por qué no Nomás recibes Que la tecnología No se puede evitar? Está presente En estos tiempos Son los últimos días ¿Por qué Iba a aparecer Una imagen Del cielo O una voz Del cielo Que diga Esto es mi hijo En quien estoy Bien satisfecho Cuando existen Los modos Más avanzados A través de la tecnología Para hacerlo Y recibirlo Para hacerlo A través de Cámara Y de Ojo De lente De ojo Y uno Recibirlo En la comodidad De su hogar Quizás Comiendo palomitas O comiendo Algún tipo de postre Un No sé Un almuerzo Una bebida Quizás Con los niños ¿Por qué Queremos Siempre Luchar Contra La forma En que Él se decide Manifestar Mejor Nomás A recibirlo De hecho Siempre Me imaginé Que si los profetas Que los profetas Hagan de cuenta Que Se los llevaba El espíritu Y estaban En un En uno De esos cines En un cine Y mirando una película Nomás mirando En la pantalla Ah Mira Ah O sea Como más Se me hace muy lógico Pues se me hace muy sencillo Y Ah sí Pues Qué necesidad De De estar llevando A A un profeta Como En las películas Pues de tiempo en tiempo Pues Y luego Como la película De ese De la El de navidad Que lo lleva el ángel A ver su Su pasado Su presente O sea No sé si fue así No estoy diciendo Que no pudo haber sido así Pero se me hace más fácil Que Que Dejo a nuestro Dios Para qué voy a estar batallando Pues Para qué voy a estar manipulando Toda la creación Cuando nomás Puedes sentar al profeta A mirar una Un repaso Clips Del futuro Pues O sea Se me hace más Menos molestia Pues Yo lo hiciera así Bueno Claro que yo no soy capaz De pensar Y de Y de llegar A O sea Ni hay necesidad De comentar Acerca de eso Pero A lo que me refiero Es de que O sea Teniendo la sabiduría De Dios Sabiendo que puedes hacer Todas cosas Pero por qué Te vas a molestar En hacer más De lo que sea necesario Porque vas a Un Dios de perfección Es Es sencillez Pues A las fáciles La La perfección No es No es complicada Muy sencilla Profeta Ven Siéntate aquí Vas a mirar una película Pero pues Quizás Haga sido De otra forma O en visión O más Una película Mientras duerme Pero con Dotado con la habilidad De poder recordarlo Pues que es muy diferente Habíamos dicho Versículo 22 al 34 4 Y habitó en el desierto De Parán Y su madre Le tomó mujer De la tierra De Egipto Y aconteció En aquel mismo tiempo Que habló A Pimelec Y Pichol Pichol Príncipe de su ejército A Abraham Diciendo Dios es contigo En todo Cuanto haces Bueno Eso Eso que leí El versículo 21 De hecho Se refería A Al hijo Al hijo de Hagar Ismán Empezando con el versículo 22 Mi error Disculpen Y aconteció En aquel mismo tiempo Que habló A Pimelec Y Pichol Príncipe de su ejército Abraham Diciendo Dios es contigo En todo Cuanto haces Ahora pues Júrame aquí Por Dios Que no faltarás a mí Ni a mi hijo Ni a mi nieto Sino que conforme A la bondad Que yo hice contigo Harás tú conmigo Y con la tierra Donde has Peregrinado Y respondió Abraham Yo juraré Y Abraham Recon Reconvino A Pimelec A causa de Un pozo de agua Que los siervos De Pimelec Le habían quitado Y respondió Pimelec No sé quién Haya hecho esto Ni tampoco Tú me lo hiciste saber Ni yo lo he Oído hasta hoy Y tomó a Abraham Ovejas y vacas Y dio a Pimelec Y hicieron Ambos alianza Y puso a Abraham Siete corderas Corderas Del rebaño Aparte Y dijo a Pimelec A Abraham ¿Qué significan Esas siete Corderas Que has puesto Aparte? Y él respondió Que estas siete Corderas Tomarás de mi Mano Para que me sean En testimonio De que yo Cabe este pozo Por esto Llamó Aquel lugar Versiva Porque allí Juraron Ambos Hicieron alianza En Versiva Y levantó A Pimelec Y picó El príncipe De su ejército Y se volvieron A tierra De los filisteos Y plantó A Abraham Un bosque En Versiva Y invocó Allí El nombre De Jehová Dios eterno El Olam Yahweh El Olam Y moró A Abraham En tierra De los filisteos Muchos días Pues no le tienen Confianza Pues Yo digo Pues puedo estar Equivocado Pero al parecer Pues no le tienen Confianza Pero vean Vean como Causó problema Pues Abimelec Ni siquiera sabe Pues yo no sabía De esto Y nadie me dijo Hasta ahorita No sé quién fue Entonces Hacen pacto Pues Abraham Desea reconciliarse Perfeccionar Pero queda El daño Que se hizo Pues queda La mala reputación Entonces Vamos a pausar Versiva La fuente De la perfección Una fuente Una fuente De la cual Siempre va a salir Agua Aunque no haya Agua No tiene que ser La agua natural O física Versiva Una fuente Donde siempre Va a haber agua No importa En que tiempo Porque el es Sobre el tiempo Es el poder Del tiempo Hay Hay Olam Entonces Versiva Versiva Una fuente Que se refina Y se refina Y se refina Es decir Constantemente Se manifiesta A más alto nivel De perfección Jesús Cristo Manifestado Manifestado en la tierra Como el hijo Del Dios viviente Jali se la hace Primero Manifestado a nosotros Como en quien Está el hijo Como nos prometió Yo voy al padre Siendo la primera Fuerza de la eternidad En el Espíritu Santo Nosotros Llamados Rastafari Ahora entendemos Las escrituras Empezamos a A enseñarlas O sea Siempre cambiando La fuente De perfección De refinar Siempre el mensaje Va a ser más y más claro Hasta que lleguemos A ser reconciliados Con Jehová Nuestro Dios Esto no se puede negar Mucha gente Olvida Los más básicos Principios De la Biblia Cuantos nombres No se han manifestado A través de los cuales Se ha manifestado Jehová Como no podemos ver Que cada vez Se llega más al pueblo Al punto que Entonces se empieza A manifestar en el monte Da tabletas O sea Vean como A través del tiempo Se llega más Pues la conexión Se hace más clara Y más allegada Porque van a pensar Que eso va a retrasarse De vez de adelantarse Es la perfección Es continua Y es Se refina Se manifiesta De una forma Y a seguirle A seguirle Mejor Más allegados Más relación Más cercanos Uno al otro Hasta que lleguemos A este punto En donde aquí Pues podemos testificar La completa Biblia Que es verdad Ante principio Al final Final se nos ha revelado Desde el principio Y bueno No sé si lo dije bien Pausamos Shalom Gracias No sé si lo dije bien